Doble Dragon 4 fue una decepción más grande que el King of Fighters 12, el Resident Evil 5, el Persector 0 y las animaciones del Mass Effect Andromeda, que por cierto están bien culeras, no mames. Parece que fueron hechas por esos pinche frikis emos que se la pasan posteando que ojalá confundan una botella de 7-Up con Clorox para tomársela y morirse a la verga. Ese es el resultado de padres complacientes que les dan todo pelado y en el hocico, porque los depresivos de Facebook postean desde smartphone con wifi propio, se la pasan viendo memes en clase, en vez de hacer la tarea se andan tomando selfie con expresiones de andar cagando al revés, y viven mucho mejor que sus padres a su edad, pero ya andan los putitos quejándose de que la vida es dura, cuando diario van a tomarle fotos a su orden en el Starbucks. Y esos güeyes dicen que en vez de prepararse para ser empleados y convertirse en un engrande más de la asquerosa sociedad y esclavos del sistema, inventarán una app que los hará millonarios, cuando en clases de tecnologías móviles se la pasan metido en YouTube, viendo que nueva pendejada le sacan al meme de MasterChez Jr. Todos los que publican el aura sad, comen diario, duermen en cama, tienen un mentado techo sobre su pinche jeta, y pueden darse el lujo de andar valiendo verga todo el día como Maru. Pero por lo menos ella está kawaii, tú pareces verruga de morroide en animal de granja, y no tienes una bola de faperos buscando regla 34 de tus fotos. Y no me vayas a preguntar cuál es la regla 34 de internet, porque eso es conocimiento básico que todo friki debe saber. Al igual que saber que el doble dragón 1 está chingón, el 2 más, el tren no tanto, el de super es una obra maestra de los juegos de putier malandros en 16 picks, El 5 vale verga, el de New York está perrón, el de Advance, cierto chilo, pero no tanto. Ultimate Team es el crossover más genial que hubo antes del Marvel contra Capcom, y el niño cómpratelo en oferta. Pero el doble dragón 4 es mugre, mierda, caca, estiércol, y una decepción solo superada por la de tu jefa cuando se dio cuenta de que tuvo 9 meses en la panza, a un pinche puñetero que se compró tarjeta de video nueva nomás para ver a idols de Compaísa en realidad virtual. Porque el Mekopa Live está gratis, pero aunque costara 90 dólares como los rayos X del Galcom Double Piece, iría solo 8 a pagarlos y de paso un calcito. Si quieres un juego musical con Wildfuss, mejor cómprate el ZenRen que haga una buena apetite, ahí por lo menos si hay gameplay y no nomás cambias el ángulo de la cámara. Y la siguiente descargable después de la Milfuss y Adora en el King of Fighters 14, debe ser Blumari, o Janet, o Hinaku, o la rubia de Maximum Impact. Porque güeras chichonas en un juego nunca están de sobra, y el que diga que no, es puto. Y si no lo has jugado, seguramente ya portaste el ZenRen Kagura Pitch Pitch Splash. Y todavía te sorprende que nadie quiere irse a la playa contigo en Spring Break. Bueno, culeros, el Pack Adventure sí fue una secuela decente después de 20 años, Clickway. El de las ninjas suculentas cocinando, Clickway. El de San Valentín, Clickway. Y el Turok Dinosaur Hunter donde no salen borras buenas, y por eso la pistolera con pechonalidad está más mejor. Ve y dale like y suscríbete. ¡No seas mamón!